La marca coreana Samsung ha aperturado tiendas y centros de experiencias no solo durante el año pasado con todas las dificultades que la pandemia impuso, sino desde comienzos de 2021. Larisa Espinal, que es gerente de relaciones públicas de Samsung Latinoamérica, nos acompaña para darnos más información. Qué gusto tenerla en este espacio. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un gusto para mí estar nuevamente con usted, llamando buenas noticias a Ecuador. Claro que sí. Quiero preguntarle cuántas tiendas y en qué ciudades están ubicadas. Bueno, en lo que va del último año, desde el 2020 hasta la fecha, hemos abierto recientemente siete tiendas en diferentes ciudades. La más reciente es, por cierto, la más grande que hay en el país, es en la ciudad de Ambato, en el shopping de Ambato, y tiene una extensión de unos 120 metros cuadrados. Este centro de experiencia es muy importante para nosotros porque no solamente va a ofrecer la exhibición de los productos como tradicionalmente lo hacen nuestras tiendas, sino que también ofrece una experiencia de asesoría para que los clientes se sientan en un ambiente de confianza, puedan probar cuáles son estas innovaciones, no solamente en temas de celulares, sino con todo lo que va de línea blanca, de televisores, por ejemplo, de nuestras pantallas, las ofertas que tenemos de pantallas, de tablets, entre otros productos. Pueden probarlos ahí mismo, pueden recibir la asesoría de nuestros ejecutivos, expertos, que les van a ayudar a explicarles cuáles son estas soluciones que tenemos para clientes comerciales también, en Business to Business. Van a explicar o ayudar a nuestros clientes de celulares a guiarlos en la mejor manera de hacer la actualización de su celular, de pasar sus datos cuando ya adquieren su teléfono. Incluso si no acaban de comprar un producto, pueden acercarse a nuestros centros de experiencia y recibir aún así esta asesoría. ¿Y cuál es la importancia? La importancia que le damos nosotros a nuestros consumidores, ¿verdad, por su lealtad? Bueno, le preguntaba, ¿cuál es la planificación de aperturas que tienen y en qué lugares? Bueno, tenemos una planificación bastante extensa para este 2021. Por ejemplo, este está ubicado en Paseo Shopping Ambato, ¿verdad? Pero también estamos habiendo otros en otras ciudades, en Comachala, entre otras ciudades que tenemos en Manta, próximamente en el Mall del Río y también vamos a estar abriendo otra más en Guayaquil, en el City Mall. Hemos hecho aperturas recientes en Quito y en Cuenca. Así que con esto pues estamos abarcando una gran extensión de todo Ecuador para que ninguna ciudad se nos quede por fuera y que todos tengan la oportunidad de visitar nuestros centros de experiencia. Entonces el crecimiento continúa y cabe destacar que lograron un total de 1.6 millones de equipos vendidos en el 2020. ¿Cuál es la meta de este año? Este año tenemos una meta muy ambiciosa, como tú lo mencionas, hemos alcanzado esa gran cifra, pero queremos crecer en más del 9% en el 2021. Esto significa que queremos seguir afianzando nuestra posición de liderazgo con más del 55% que tenemos actualmente. Bueno, Larisa, la invitación entonces, por favor, para nuestros amigos televidentes, para que asistan a sus tiendas y puedan conocerlas y vivir la experiencia con sus productos. Bien, invitamos a todos nuestros clientes en Ecuador que visiten cualquiera de nuestros centros de experiencia. Ya son siete los que tenemos en este momento. Y les invitamos a que visiten estos centros de experiencia porque van a recibir una atención de calidad mundial, van a recibir una asesoría muy importante, van a tener la oportunidad de conocer todos los equipos innovadores que hemos presentado recientemente para que vean de primera mano cómo funcionan estas grandes pantallas, que por ejemplo nuestros celulares que son plegables, que somos también líderes en la innovación de teléfonos plegables y demás. Así que están todos cordialmente invitados. Muy querida Larisa, muchísimas gracias. Una linda noche. Me saluda su mascotita que por allá la vemos. Sí, sí, sí. Ya tiene... Sí, la estoy emocionada. Está en la condición. Nosotros amamos a las mascotas, por si acaso. Nos da muchísimo gusto verlas. Así que bueno, se me cuida Larisa. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Bien, amigos televidentes.